Hoy quiero resaltar esa gran profesión que es ser maestro y maestra y felicitarlos por esa huella que hemos venido dejando a través del tiempo, en lo cultural, en lo científico, en lo político y en todas las cosas que nosotros hacemos desde nuestra cotidianidad. Cabe también resaltar esa capacidad y compromiso y responsabilidad que han venido asumiendo los maestros en medio de la pandemia, llevando la escuela a la casa, a través de los diferentes medios, aún conociendo la falta de responsabilidad y compromiso del Estado en el sistema educativo. Por eso hoy quiero decirles en el marco del Día del Maestro muchas felicidades. ¿Por qué? Porque tenemos esa función social, porque sabemos lo que estamos haciendo. ¡Qué bien es ser digno de ser maestro y maestra!